Continuamos con información y pasamos a revisar también lo que hace el club de Liga de Quito. Se prepara para su enfrentamiento contra Deportivo Quito en lo ya denominado clásico capitalino. A continuación, novedades de la escuadra Alba, en donde nos habla Edgardo Bausa. Con alineación prácticamente definida y un nuevo esquema que improvisar ante Deportivo Quito, Edgardo Bausa tiene de igual manera el reemplazante de Enrique Vera para la mitad de la cancha. Sí, seguramente va a ir Fernando, pero hemos probado también con Mosquera. Ahí mañana lo vamos a definir. ¿Algunos cambios ha decidido hacerlo? Todavía no lo tengo decidido, todavía no lo tengo decidido. Trabajamos con Garcés también, aparte de Pupo, trabajamos con Garcés. Y mañana lo voy a definir. El equipo no va a cambiar, es un equipo que viene muy bien, con algunos jugadores en un gran nivel. Un equipo que tiene mucha altura y vamos a tener que tener también el cuidado en el juego aéreo. Va a ser un partido realmente muy disfrutado. Mientras tanto, Carlos Ferod, volante derecho de la U y titular confirmado para el cotejo ante los Chullas, analiza detalladamente el desenvolvimiento de su rival de turno. Yo creo que tiene grandes jugadores desequilibrantes, por ahí en el caso de Colón, de Nieto, que están pasando por un buen momento. Nada más estar concentrados los 90 minutos y aprovechar por tener el gol que se presenta. ¿Cuál es el que tiene el suyo? Sí, sí, nosotros debemos jugar muy experimentados, de gran desequilibrio. Creo que solo dependerá de nosotros proponer nuestro juego, venirlo haciendo como lo hemos hecho anteriormente y sacar adelante el resultado. Este sábado, desde las 4 de la tarde y con arbitraje de Miguel Hidalgo, Alvos y Azul y Grana se medirán en la disputa del segundo casillero de la tabla. Para los universitarios, sin embargo, este partido guarda además el tinte de revancha tras la derrota de la primera ronda. En Quitoinforma, Soledad Rodríguez.